el paisaje a través de la mirada es un constante nacer y renacer ayer la luna pasó buscándola día tras día transita su camino celestial con la esperanza de volver a mirarla hoy su camino renació de estrellas mi mamá vino con sus recuerdos dejando recuerdos trajo sus tesoros y dejó tesoros navegó de nuevo con otro rumbo y la esperanza de encontrarse con sus creencias sembró sus sentimientos y se hizo eterna no 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 Gracias por ver el video.